Saludos, en esta semana destacamos la inauguración de un buscador web que le permite a usted encontrar información muy rápida sobre jurisprudencia, actas de corte plena y consejo superior. Se trata de una herramienta donde las abogadas, abogados, estudiantes de derecho o personas interesadas pueden acceder a resoluciones judiciales emitidas por las salas y tribunales de la Corte Suprema de Justicia. Este tipo de información es utilizada en profesionales en derecho para conocer qué se ha resuelto en temas específicos y sirve para defender un caso bajo criterios que juezas y jueces han emitido. El buscador se llama nexus.pj y se logra encontrar en la página del Poder Judicial www.poder-enelcentrojudicial.go.cr La plataforma cuenta con un total de 1.127.000 documentos. Se puede buscar por cualquier palabra dentro del texto o se puede buscar por términos jurídicos porque la información es clasificada por los centros, por las salas y por el digesto. Entonces permite la búsqueda también por términos jurídicos que identifiquen la sentencia. La dirección jurídica informa de la publicación de su página web. Dicho despacho brinda apoyo directo a las instancias decisoras, corte plena y consejo superior, así como a la presidencia de la Corte. Sus objetivos generales son brindar asesoría a los órganos superiores del Poder Judicial, funcionar como instancia de recuperación patrimonial interna, coordinación y acompañamiento con la representación del Estado, sea de la Procuraduría General de la República, en los distintos procesos legales en los que la institución tenga participación y demás instituciones. La dirección jurídica es una oficina primordial para la transparencia del sistema de justicia. Aquí vamos a subir legislación, vamos a subir una serie de información que las diferentes personas podrán consultar cuando requieran ese tipo de insumos para la toma de decisiones o simplemente para que puedan tener acceso a información que estimen relevante en su quehacer diario. También destacamos esta semana que estudiantes de Río Frío de Sarapiquí recibieron una capacitación sobre las consecuencias del consumo de drogas. La actividad fue promovida por una persona facilitadora judicial y personal judicial de la zona con conocimientos en el tema. Actualmente existen personas facilitadoras en varias comunidades del país, quienes están capacitadas para dar información de forma gratuita sobre los servicios judiciales. También promueven charlas informativas. En el 2017, el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadoras Judiciales logró organizar 663 charlas, impactando con información a 5.441 personas. Para más información del Servicio Nacional, puede escribir a la dirección que aparece en pantalla o llamar al 2295-3276. Este es el resumen de Noticias Judiciales de esta semana. Siga informándose en nuestras redes sociales.